Estamos en 30 Plus hablando de las cosas que solo ocurren en el Ecuador. Así como hay hombres machistas, en este país también hay hombres orgullosos de ser llamados mandarinas. Hugo Villasagua es uno de ellos. Este simpático personaje, quien fue electo el Mr. Mandarina 2012 de la provincia del Oro, nos cuenta por qué le gusta hacer todo lo que su mujer le manda. Esta es la particular forma con que varios vecinos de El Triunfo saludan a Hugo Villasagua cuando lo ven. Él no se avergüenza por esto, al contrario, se siente orgulloso de ser el Mr. Mandarina 2012. Sí, ese título se lo ganó en un concurso provincial en el que se ganó al público y al jurado con solo presentarse. Yo le dije, mi nombre es Hugo Enrique Villasagua Col de Mata de Cacao, provincia de Los Ríos, Cantón Babaoyo, Parroquia Febrez Cordero, Recinto Mata de Cacao, Barrio La Alegría. Nacido un 28 de mayo de 1978 a las 12 del día, parto normal, sin cesárea. Hijo de Amelia María Col Alvarado, Hilario Heriberto Villasagua, Pincai. Número de célula 091-61-304-3-8. Hermanos Ana Meli, Inés Rudo, Hilario Martín. Todos Villasagua Col de Mata de Cacao, provincia de Los Ríos, Cantón Babaoyo, Parroquia Febrez Cordero, Recinto Mata de Cacao, Barrio La Alegría. Y la gente era que va a buguito. Ya dice que en la autopresentación, ya dice que ya les había ganado. Hoy lo encontramos camino al mercado, a realizar las compras para cocinar, pues en su casa Hugo cocina, lava, barre y realiza cualquier actividad para ayudar a su esposa. A ver, a ver, mija, no se preocupe que yo quiero que yo voy a cocinar hoy día, ya. Ah, usted me va a preparar, usted me va a preparar. Ya, vamos a hacer un caldito con un arrocito y un palacito de carne frita para el arrocito, ya. El machismo no es parte de su formación, pues desde pequeño su madre le enseñó que la verdadera hombría no se pierde por hacer labores domésticas. Los días que uno no trabaja aquí, los días que yo no trabajo, mejor dicho, me ven aquí en mi cocina, cocinando para mis hijos, cocinando para mi mujer y ayudándole lo que más puedo aquí en la casa. Como yo no tengo padre, me crié con mi madre y mis dos hermanas y un hermano que no vive aquí. Mi madre me enseñó cómo que se llama el respeto a la mujer. Cuidado, mija, yo vago, no se preocupe. Me enseñó el respeto a la mujer y aprendí de ella también el arte culinario. Antes del concurso, todos sus amigos ya estaban seguros de sus truncos. La mayoría de mis amigos me decían, inscríbete, Hugo, inscríbete, inscríbete. Incluso le habían dicho a los organizadores y me vinieron a visitar aquí para que yo concurse. Desde que comenzó el concurso, antes que cuando comenzaron a promocionar el concurso, ya la gente sabía, decía que yo iba a ganar. Ya me gritaban, me comenzaron a decir mandarina. Desde ahí. Y seguro siente curiosidad por saber qué tipo de mandarina es Hugo. Dicen que soy de la quevedeña, de la cáscara gruesa. Así me dicen, tú eres mandarina pero de la quevedeña, me dicen, de esas cascarudas, me dicen. Para él, ser mandarina incluso tiene ventaja. Esto de ser mandarina es que te brinda la facilidad de que las personas te respeten. Por ejemplo, yo estoy en la esquina conversando con mis amigos y ya nos toca de irnos a un solar que tenemos ahí en una ciudadela. Ella me dice, Hugo, ya vámonos. O ya me están diciendo, ellos me están diciendo, allá viene tu mujer, Hugo, ya te vas. Tengo que irme, pues tengo que hacerle caso. Como buen padre, Hugo también se da tiempo de compartir con sus pequeños hijos. Uno le pone, como que se llama amor al ayudarle para que las cosas salgan, las cosas salgan con, salgan más fáciles y salgan, que el lugar sea más feliz. A pesar que la felicidad entera no se alcanza, pero entre los dos nos comprendemos y podemos, como que se llama, realizar muchas cosas. La vida de mandarina conlleva también uno que otro regaño. Mira, mi hijo, que tiene que hacer esto, pues así están mal hechas las cosas. Y si no va a hacerlas bien, no las haga, pero igual él sabe que tiene que hacérmelas. Y él le hace caso. No, pero que tiene que hacérmelas. Sin vergüenza, Hugo nos muestra y se coloca la banda y la corona que le fueron otorgadas cuando se consagró como Mr. Mandarina 2012. Las cosas se las hace con el corazón, con amor. Cuando una persona quiere a otra persona y quiere tratar de estar bien, no es necesario que te digan, sabes qué, qué, esto, de otro. Uno para poder conllevar un hogar, la pareja tiene que ser equitativa, hacer las cosas iguales. Uno también puede, uno también tiene manos, uno puede también ayudar. Lo único que la violencia, por eso es que surge la violencia en el hogar, por lo que la mujer, el hombre quiere esclavizar a la mujer. Y a veces como que la mujer se revela y ahí viene el conflicto. ¿Qué nos cuesta a nosotros coger un plumero, ver que está con polvo y como que se llama? No se nos va a caer nada, no se nos va a perder a coger una escoba, barrer el piso, no se nos va a caer la mano. Sin duda son hombres como Hugo, orgullosos de ser mandarina y compartir con su esposa todas las tareas del hogar, las que hacen cada vez taras como el machismo y la violencia, vayan quedando atrás.